¡BRAVOS! ¡VAMONOS! Estas niñas van a colaborar conmigo, estas niñas, las cuatro que están ahí, ven. Espérate, ya que están aquí los pequeños, ya que están aquí los pequeños, vamos a bailar un poquito de flamenco. ¿Vamos a bailar flamenco? Ven, que está vestido flamenco, ¿sí? ¿Bailamos flamenco? Venga, vamos a bailar todo flamenco, ¿vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡El flamenco! A ver, venga, estamos bailando flamenco, que estamos bailando flamenco. ¡Y dicen! ¡El flamenco! ¡Venga, detrás de esta niña que ha subido para arriba! ¡Venga, en fila otra de ellas! ¡Una fila otra tuya! ¡Venga, una fila! ¡Una fila! ¡Una fila!